Bueno, una vez más en Ambrosía, una clase práctica, pues es todo cultura, el vino es todo cultura y lo aprendemos, aprendemos mucho con los profesionales del sector y todo esto pues nos lo trae el señor Zambrano, aquí que dirige la Vinacoteca de Ambrosía y nos trae lo mejor de lo mejor, vinos fantásticos que no encontramos en sitios normales como un supermercado, de esto se habla mucho siempre y es verdad que la persona que le gusta y entiende sabe de lo que estamos hablando y hoy vamos a explicar la cata que ha tenido lugar que bueno, pues más vale tarde que nunca, hemos llegado, hemos llegado justo para acoger a los profesionales y bueno, pues que nos hablen de esta bodega que se ha presentado hoy, no Zambrano, hemos llegado hemos llegado para acoger la esencia, la esencia de tomaros un poquito de vino y eso, bueno yo hoy hemos hecho una cata de vino de Lan, entonces yo te voy a presentar al director que se llama Ricardo Mendoza y él te va a explicar para que conoce su bodega y todo eso bueno, hubiera gustado pero yo sé que tenía otros eventos, entonces siempre no puedes estar en todos sitios pero de todas maneras te lo agradezco, te presento a Ricardo Mendoza, ella es Elena y así le hace entrevista y estos son los vinos que hemos catao, vale guapa bueno, vamos a ver, enhorabuena porque el Lan es fantástico, hemos brindado en una boda que tuvo lugar el día 19, que fue la mía propia y con qué mejor que brindar con los vinos Lan que realmente todo el mundo ha encantado, así que muchas gracias y enhorabuena por el producto que representas, que fantástico Elena, muchísimas gracias a ti y bueno, y aquí lo que hemos hecho es colaborar un poco con Manuel Zambrano y bueno, y hacer nuestro trabajo, presentar cuatro de nuestros vinos y bueno, y disfrutarlos mucho pues ahora me lo has explicado porque me he llegado tarde, somos los alumnos que he resagado los resagadillos, así que me lo explicas, me lo resumes, para que conozcamos un poquito más de esta fantástica bodega en principio, bueno, pues decirte que me alegro mucho de que tu boda estuviera regada con uno de nuestros vinos con Lan de 12, que es el vino del bodeguero, el vino que tomamos en casa y bueno, encantado, encantado con ello y aquí hemos catado pues tres denominaciones de origen hemos catado Santiago Ruiz, que es Rías Baixa hemos pasado después a Marqués de Burgo, un crianza de Ribera del Duero y después hemos catado dos vinos de finca, de la finca de Viñal Anciano un reserva y Culmen, que es nuestra joya son vinos que, bueno, con una tirada muy pequeñita concretamente Culmen estamos en una tirada de 45.000, 50.000 botellas al año cuando sale, pues solamente salen años excelentes como reserva y bueno, la verdad que yo creo que ha gustado mucho que ha gustado mucho ¿Cómo ha sido la cosecha de este año? ¿Cómo ha sido este año nuestra cosecha? La cosecha del 2015 ha venido una cosecha un poco más corta en Rioja pero con muchísima calidad, con muchísima calidad hemos tenido muchísima suerte de que ha sido un año seco y ha venido una cosecha con una uva extraordinaria sin ninguna enfermedad y una uva muy buena Tiene calidad esta uva que se ha cosechizado recientemente La cosecha del 2015, cuando la saquemos al mercado que será dentro de 4 o 5 años yo creo que va a ser una cosecha de que hablar también yo creo que va a ser una cosecha de que hablar y bueno, y nada, y aquí pues hemos hecho un maridaje con que Manuel Zambrano ha equilibrado muy bien y la verdad que muy contentos Yo creo que en la Costa del Sol que hay 127 nacionalidades diferentes tiene una buena asestación de la costa por eso estos vinos aquí tienen, ¿no? tiene esto que tiene que tener un vino que la gente lo tenga en el paladar lo disfrute, que es de lo que se trata hoy día disfrutamos tanto con la gastronomía como el maridaje con esto es el entescardo yo creo que en la costa no sé cómo opinas tú que lleva toda la representación en todo el mundo ¿cómo lo han visto? Afortunadamente en Marbella estamos creciendo tenemos una buena distribución a través de Guadalmina Licores y bueno, es cierto que, hombre, que Bodegas Lang somos una bodega que se nos conoce quizás se nos conozca un poquito más fuera de Andalucía y mucho de estas nacionalidades que comenta porque exportamos a más de 70 países seguro que nos conocen muy bien y bueno, y aquí, bueno, pues la verdad que estamos haciendo una buena labor pues una labor como esta la de hacer muchas catas muchos maridajes y bueno, y dando a dar a conocer nuestros vinos Bueno, como no hemos estado aquí ¿qué ha tenido esta variedad que has presentado? si me la quieres definir y me dices un poco cómo has visto los profesionales del sector ¿qué aceptación ha tenido en ellos? Pues la verdad que cada uno en su segmento con muchísima aceptación como te digo, bueno, hemos catado cuatro vinos diferentes de tres denominaciones diferentes y la verdad que muy bien Santiago Ruiz es un Rías Baiza es un blanco con uva albariño lo que pasa es que el nuestro es un horrosal y es un cupaz de cinco uvas que sí, que sí predomina la uva albariño pero lleva un porcentaje también de Godello Trechadura, Caño Blanco, Lobreiro Sí, por ejemplo, que de estos vinos que se han presentado ahí ¿qué vino tomarías con todo? con carne, con pescado, con aperitivo ¿hay alguna de estas que tú particularmente porque esto va con los paladores de cada uno dependiendo el momento ¿esto estaría desde que comienza el aperitivo la carne, pescado, todo ¿lo tomaría con este vino? Sí, sí, sí Elena, muchas veces el vino no es yo creo que muchas veces el momento es la compañía es tu estado de ánimo y yo creo que pueden encajar perfectamente cualquiera de los cuatro cualquiera de los cuatro pueden encajar perfectamente hacer una comida de principio a fin Bueno, pues estupendo porque la de la variedad está al gusto y cada parada es un mundo así que te parece que brindamos con estos vinos que no han preparado aquí no han preparado tinto que el cámara, que no está grabado especialmente es de los que dicen que él desde el principio al fin se ha pescado carne un aperitivo él se queda con el tinto cada uno pues ya hemos dicho antes que cada uno pues brindamos con estos vinos excelentes de vuestras bodegas enhorabuena a los bodequeros a ti a la distribución que lleváis por todo el mundo y finalizamos esta entrevista con un secreto acerca del brindis ¿no? Bueno, cuéntanos Sí, sí hace poco un buen amigo me dijo que teníamos que brindar con la mano izquierda porque es la mano que está más cerca del corazón Pues brindemos por ello Brindemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!